Poemas que voy a leer a continuación forman parte del poemario de 2017, El paseante entre cerezos. Los silencios que hablan Y aunque siempre sé que los silencios no marcan las teclas de los adioses, no puedo evitar sentir la daga incierta de mi tristeza hurgando en mi garganta cada vez que te escucho callar lo que ocurre en tu alma porque callada eres tan transparente para mí como cuando me regalas palabras. Por eso, callada, te siento cercana y tus secretos se muestran diáfanos y accesibles como una mañana de verano. Te admiro bella, callada, con los pájaros del alba apuntando en mi oído lo que tus silencios hablan. Colores de Junio Junio es esa luz prisionera de las tardes, ese sol que vertical achicharra las esquinas. Junio es colgorio, de escuela que acaba, mientras se saborean helados. Los bulevares atesoran pisadas de sandalias estrenadas y las axilas recuerdan que somos principalmente agua. Junio es calor pleno llegado para quedarse. Junio huele a ferias y a algodón dulce. Junio estira el tiempo hasta casi romper el día. Y Junio también huele a rancio de cartones mojados, a improvisadas casas hechas con lo que otros tiran. Junio es un rostro curtido por decenas de inviernos y veranos. Junio también está en esos bancos que huyeron con el botín, dejando solo el cartel para vergüenza de todos. En Junio siguen durmiendo personas en sus cajeros vacíos. En Junio la miseria se baña en las fuentes. En Junio, entre cartones, continúa el sabor amargo. Cuando seamos viejos y permanezca en nuestros labios el sabor de la fruta sagrada de vida, sabremos que somos recuerdo, que los amaneceres vestidos de piel nos pertenecerán siempre. Mirada clara Veo las raudas estelas del paisaje a través del cristal ahumado. Durante un instante, un abanderado cernícalo de fuego trae tu mensaje. Me susurra tus bellos versos, esos que solo en mi oído suenan, y en su pico ardiente se almacenan tesoros que para mí guardas tus besos. En esta distancia que te aleja de sueño para seguir viviéndote, compañera, porque eres de mi república bandera y te amo libre, aunque me sienta tu dueño. Por eso, ven, no apartes tu imagen de mí, no dejes que migren tus ojos de mi mirada clara, no abraces rojos que impidan que diga Deja todo. Ven. 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 Gracias por ver el video.